Yo creo que el Estado es muy responsable de todas las desapariciones que están, no solamente de Santiago Maldonado, sino también de las chicas que desaparecen, porque lo único que saben es desviar las investigaciones, no respetan a los familiares, ponen información que no son adecuadas con la investigación. Pasó con lo de Julio López, que fue una vergüenza ya hace tantos años, y ahora pasa otra vez con Santiago Maldonado. Y bueno, por eso hoy salimos para luchar, para que a nuestros hijos no nos pasen, así como ni una menos, también no puede ser que por uno, dicen algunos, pero puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros hermanos, puede ser alguien cercano, un familiar o un vecino, y creo que esta es la verdadera lucha, de salir adelante y juntarnos todos, así sean diferentes clases de personas, porque yo veo que hay diferentes clases de gente, como trabajadores, también que se engancha gente que se van enganchando a la medida que van marchando. Bueno, eso es lo que es. Gracias. 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 Gracias.